Hoy pasaban de las dos de la tarde allá en Guayaquil, cuando hombres armados y encapuchados tomaban las instalaciones de TC Televisión. Ocurría en Guayaquil, sucedió de la siguiente manera. Hay una hora de diferencia a las seis de la tarde con ocho minutos. Tiempo de Guayaquil. Leonardo Flores, reportero de TC Televisión. Él se encontraba en las instalaciones de esta televisora, de este medio de comunicación, cuando estos sujetos entraron y tomaron algunos rehenes. Primero, Leonardo, ¿cómo te encuentras? Te saludo desde la Ciudad de México. Un abrazo solidario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos amigos mexicanos. Efectivamente, acá estamos en Guayaquil, en una situación realmente catastrófica, puesto que desde que el gobierno emitió el estado de excepción a las tardes de ayer, se ha desatado una ola de violencia en muchas ciudades del país. Han secuestrado policías, han atentado contra unidades policiales, han hecho detonar patrulleros, han cometido una serie de atentados violentos que terminaron precisamente al mediodía de este martes en las instalaciones de TC Televisión. El ataque armado empezó en el edificio de Gamma Visión, en el complejo de canales donde laboro. Ahí funcionan cuatro estaciones televisivas, TC Televisión, Gamma Visión, Ecuador TV y también cable, noticias. Y resulta que el ataque justo empieza en el edificio de Gamma Visión. Y yo me encontraba... Al aire, ¿verdad? Ocurre cuando están al aire. Exactamente. Pero resulta que yo terminé mi jornada y había salido a una reunión de trabajo en otro edificio. Y precisamente en este otro edificio, donde yo me encontraba en una reunión de trabajo, empieza el ataque. Allí llegan los 15 encapuchados armados con metroyectas y explosivos buscando a un compañero para asesinar. El compañero no se encontraba en el sitio, él estaba en su domicilio porque no era su... Uy, se nos cortó. Vamos a recuperar la llamada con Leonardo Flores, reportero de TC Televisión. Él se encontraba en estas instalaciones, como lo escuchamos, prácticamente a unos metros de este lugar, cuando estos 15 encapuchados armados con algunos explosivos, todos esbozados, pues irrumpieron en las pantallas, directamente en las cámaras. Hay incluso la manera en la que se están violentando a sus compañeros camarógrafos y a otros miembros del estudio. Leonardo, se nos cortaba la comunicación. Nos decías que estaban buscando a una persona, compañero tuyo, porque querían matarlo. Efectivamente, efectivamente, un compañero querían matarlo, pero no lo encontraron. Entonces se fueron para el otro edificio donde funciona exactamente la estación televisiva TC Televisión. Cuando ocurrió el asalto, yo lo que hice es llevar a mis compañeros y encerrarlos en unos estudios al fondo y los puse detrás de unas planchas de madera y mientras les dije, apaguen los teléfonos, póngalos en silencio para que no nos escuchen si están los delincuentes por aquí y esperamos a que llegue la policía, yo llamé a los comandantes. Llegaron casi de inmediato, llegaron los militares también en helicópteros incluso y rompieron las instalaciones también para someter a los delincuentes que habían primeramente ingresado a las instalaciones de TC, a la sala de redacción de noticias, sometieron a compañeros periodistas, les pusieron explosivos, los amenazaron, los llevaron como rehenes incluso a compañeros y también dispararon contra un guardia de seguridad. Es lo que te iba a comentar, la televisora me imagino que tiene su propia seguridad, vaya, uno nunca se va a imaginar que va a llegar un grupo bajo estas condiciones. ¿Qué pasa con quienes les brindan la seguridad y de qué manera llegan los policías y ya vemos este operativo que tengo entendido dio buenos resultados, Leonardo? Efectivamente, parece que hubo un exceso de confianza, yo creo que en la seguridad del canal, porque ya habíamos sido víctimas de muchos ataques, incluso el compañero al que supuestamente querían asesinarlo ya había sido amenazado en varias ocasiones, en varias ocasiones él tuvo que pedir recesos, pedir vacaciones para alejarse un poco de los delincuentes. Sin embargo, pues yo creo que hubo exceso de confianza en la seguridad, porque si bien están varios guardias en el ingreso, los delincuentes ingresaron rompiendo los portones, rompieron los portones de seguridad e ingresaron a los padres. Pero aparentemente no conocían las instalaciones porque se fueron al edificio equivocado, donde solo como periodista de TC me encontraba solamente yo, y el compañero al que buscaban ni siquiera estaba en el canal. Los dos fueron al otro edificio y tampoco lo encontraron, entonces quisieron someter al resto de compañeros que se encontraban en la sala de redacción. Que son las imágenes que vemos en pantalla, aparte de estas, tus compañeros camarógrafos, incluso hay un sujeto que le da una patada a uno, los encañonan, Leonardo. Hay gente que tiene pistolas, enseñan las granadas o estas bombas que traían, incluso hay uno que trae una escopeta, le está apuntando uno de tus compañeros que está al aire en ese momento. Son fusiles, andaban con fusiles, con metralletas y explosivos. A un compañero le colocaron los explosivos en los bolsillos, y a otro incluso le hicieron un disparo en la pierna. Hay un camarógrafo herido. Es decir, entraron con violencia relativamente, pero gracias a Dios la rápida reacción de los militares y de los policías permitió la captura de al menos 13 y abatieron a uno de los delincuentes. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para el canal? ¿Qué viene para las condiciones? Hemos escuchado a otros canales, otros colegas, que le exigen al gobierno brinde toda la seguridad posible, porque en una democracia, en un país de libertades, es imposible e impensable ver lo que hoy vimos, Leonardo. Lamentablemente hay muchísima incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué es. Lo primero que nos han pedido es que no utilicemos los uniformes del canal para que los delincuentes no vean el logo. Es lo primero que nos han pedido. Me imagino que los carros, las camionetas que utilizamos, tampoco tendrán que tener el logo para evitar que de pronto seamos víctimas de los delincuentes. Son las primeras medidas y seguramente la policía y las Fuerzas Armadas darán mayor protección no solamente a CC Televisión, sino a todos los medios de comunicación que operan acá, en Guayaquil y en el resto del país. Los ejecutivos de tu televisora ya se pusieron en contacto con ustedes. ¿Les han dicho alguna? ¿Les han mandado algún mensaje? ¿Alguna dirección hacia dónde atender esta crisis que se está viviendo, Leonardo? La verdad, la situación todavía no concluye por completo. Cuando yo fui evacuado por agentes de la policía judicial, todavía no ingresaban los expertos del JIR para retirar los explosivos que colocaron en carros, en oficinas, y tampoco habían salido todos los compañeros del canal. Algunos estaban en bodegas, estaban en baños, estaban encerrados, escondidos. Entonces, todavía no eran evacuados todos cuando yo salí. Yo ya me salí porque tenía que ir a retirar a mis hijos del colegio porque también acá se suspendieron las clases, no hay transporte público. Es realmente un caos. Cerraron las terminales, todos los negocios están cerrados en la ciudad. Es realmente una situación de terror lo que se está viviendo, no solo en Guayaquil, en muchísimas ciudades del país. Pues, Leonardo, un abrazo solidario desde México. Es muy importante en estos momentos como naciones hermanas estar en sintonía juntos y, por supuesto, también atentos a lo que vaya a estar ocurriendo en ese sentido. Ya los ejecutivos de la televisora darán a conocer cuáles serán los señalamientos y, por supuesto, el trabajo que se estará haciendo por parte de los ministerios, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ya también ha dado a conocer su punto de vista y lo que estará haciendo porque hay mexicanos que se encuentran allá también en algunas de las ciudades más importantes de Ecuador. Solidaridad, abrazo y que esto concluya pronto y de buena manera, Leonardo. Cuídate mucho y qué bueno que te encuentras bien. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias. Es Leonardo Flores, el reportero de TC Televisión, la televisora que fue violentada, que irrumpieron estos grupos criminales y que sostuvieron un momento de altísima tensión. La policía, en ese caso, quien es el jefe de la Zona 8, Víctor Herrera, daba a conocer este parte. Tan pronto concluía con un operativo al interior de la televisora. A través de la verbalización se logró que estas personas y los secuestradores le pongan las armas y se rindan. En este momento están siendo levantadas cada una de las entidades. Son 13 personas, las personas detenidas fueron liberadas, todas las personas que se contaban secuestradas al interior están siendo atendidas por el Ministerio de Salud Pública para que se encuentren en un buen estado de salud.